El Albacete Balompié afronta otra dura semana con dos encuentros y el primero de ellos llega esta tarde. El equipo de José Manuel Aira tendrá que medirse hoy a la roda en el partido de ida de semifinales de la Copa Cervantes. Eliminatoria que ya tiene encarrilada con el 0-2 de la ida en el municipal rodense. Creo que igual que nosotros hicimos un 0-2 aquí, ellos lo pueden hacer esta tarde y a mí no me vale el 0-2 de allí. Hay que cerrar esto y pasar a la siguiente eliminatoria, a la final, y dejarlo listo. Después de conseguir su primera victoria de la temporada en Jaén, la roda llega hoy a la capital con más optimismo. Sí, yo creo que a lo mejor, sobre todo psicológicamente, vienen un poquito mejor, ya que consiguieron la primera victoria, pues eso te refuerza un poquito más mentalmente para salir los siguientes partidos mejor. El segundo de los encuentros, y el que más nos interesa, se disputa el domingo en Guernica. Para ese choque, Aira está reservando a sus jugadores titulares. Uno de ellos es Arroyo. El lateral derecho es, hasta ahora, el que más minutos acumula entre Liga, Copa Cervantes y Copa del Rey. En total, 875 minutos y aún así, no se siente titular indiscutible. Pues, si te digo la verdad, no tengo ni idea, pero bueno, si me lo dices tú, será así, sí, puede ser. El titular indiscutible no creo que seamos nadie en la plantilla, ¿no? Hay que trabajar día a día para ganarse el puesto y todos aquí en este equipo podemos jugar de titular en cualquier momento, ¿no? Por tanto, no hay titulares, ¿no? El madrileño, que además fue uno de los jugadores más destacados ante el sextao, nos ha hablado del Guernica. Y asegura que jugar en Urbieta con un campo de césped artificial no va a ser nada fácil. Bueno, va a ser, como todos en esta liga que se está viendo, son partidos complicados, ¿no? Hay mucha igualdad en el grupo y da igual que el Guernica de momento esté abajo porque gana dos partidos y te colocas arriba, ¿no? Entonces, va a ser un partido muy disputado. Ahí en su campo se hacen fuertes ellos, es césped artificial. Nosotros tampoco estamos muy acostumbrados a jugar ahí. El Guernica, recordemos, es penúltimo en la tabla con cinco puntos, pero ojo, porque todavía no sabe lo que es perder en su feudo. En las tres jornadas, que ha disputado como local, ha conseguido una victoria por 4-1 al Navalcarnero y dos empates ante Castilla y Real Unión. El campo es un de césped natural y ese es de césped artificial, ¿no? Entonces, ellos lo manejan bien y, bueno, es que el Guernica está abajo, pero es que es buen equipo. O sea, tiene buenos jugadores y hay que dar el máximo para sacar algo bueno de ahí. Mañana, nueva sesión de entrenamiento a las diez y media en la Ciudad Deportiva.